Música Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí estamos una vez más Esta vez, tutorial de faltas potente Tutorial, bueno pues para aproximadamente Unos 30 metros de distancia ¿Vale? Esto siempre es más o menos Puedes llegar a meterlas hasta de 40 metros de esta forma Incluso desde más cerquita ¿Vale? Pero Bueno pues lo ideal sería Aquí, vamos a ver como tirarlas Desde la izquierda y desde la derecha Con jugadores como Kolarov y como Poppa Yo os aconsejo, aunque podéis meterlas Igualmente, yo os aconsejo que desde La derecha cojáis A un diestro y desde la izquierda Cojáis a un zurdo ¿Vale? Bueno vamos a abrir un poquito la barrera Como estáis viendo, la separamos Un poquito del palo ¿Por qué? Pues porque como ya expliqué anteriormente En el tutorial anterior de faltas Al ser diestro el balón va a tender a ir Hacia la izquierda ¿Vale? Porque al pegarle con el empeine Va a tender a ir hacia la izquierda Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ese momento? Mantenemos pulsado LB o L1 Mantenemos también el joystick en todo momento Hacia arriba, el joystick de dirección Y cargamos el botón de disparo Tres barras ¿Vale? Que no... Os podéis pasar un pelín Un pelín, un pelín, un pelín Pero no os paséis más Porque el balón se os irá a las nubes ¿Vale? Y si no llegáis a esas tres barras Pues lo que pasará es que Seguramente os golpeen la barrera Y digo seguramente porque bueno Siempre puede pasar entre las cabezas De los jugadores, etcétera Bueno, aquí tenemos este tremendo Guaranzo que metemos con Pogba Que es un diestro Y hemos lanzado con él la falta Desde el lado derecho ¿Vale? Yo, es una recomendación ¿Eh? Podéis tirar con un zurdo Tranquilamente desde el lado derecho Pero bueno Vamos a volverlo a ver Vamos a volver a ver La importancia que tiene La potencia ¿Vale? Sobre todo la potencia Aquí buscaremos cuadres Que sobre todo tengan potencia en el disparo Tal es el caso de Royce Luego después os mostraré Cuáles son los mejores lanzadores ¿Vale? Como hice en el capítulo anterior Vamos a ver aquí Ya veis ¿No? Nos abrimos un poco Y bueno pues Nos va a hacer ese efecto que hemos dicho ¿No? Nos va a coger un efecto interior Aunque nosotros no le vamos a dar efecto ¿Vale? Solamente mantenemos el joystick hacia arriba Con LB o L1 También pulsado ¿Vale? Lo mantenemos pulsado en todo momento Y cargamos Ya digo más o menos Tres barras ¿Vale? Bueno más o menos no Mejor que sean Tres barras clavadas Exactas Justas ¿Vale? Bueno y el balón Pues ya veis como va entrando ¿No? Eh Es una forma De tirar las faltas Que queda espectacular Sobre todo si le pegas al larguero Al poste Etcétera ¿No? Bueno pues es más espectacular todavía Porque la potencia que Que lleva Es brutal Contra más Eh Bueno luego Luego os pasará También Que hay algunos jugadores Que tienen una vista Un poco distinta Eh Después os pongo un ejemplo ¿Vale? Con Kolarov No os preocupéis Porque se tira exactamente igual Vamos desde el lado izquierdo Con un zurdo Como es Bale Uno de los mejores lanzadores Eh Zurdos Sin duda Tiene una burrada de potencia Una burrada de efecto Una burrada de precisión De en faltas Bueno Vamos a ver Nos separamos En este caso más Eh Un poquito más Porque Eh Bueno pues ya veis que tiene Eh Bale tiene bastante efecto Y entonces bueno Pues nos abrimos un poquito más Siempre va a depender de eso ¿Vale? De que no le peguéis a la cabeza del jugador Por culpa de no abrir Haber abierto demasiado Eh Ese ángulo ¿No? De disparo Y ya habéis visto Que con Bale también Tremendo golazo ¿No? Bueno fijaros como La curva que coge el balón Y entra por toda la escuadra Imparable para el portero Si la barrera no salta Salte o no salte Tampoco va a ser Problema En La mayoría Bueno en la mayoría En la mitad de los casos ¿Vale? A veces le pegará Y a veces no Si Si El rival salta A tiempo ¿Vale? Que también el rival Depende de De como lo haga ¿No? De como De como lo haga Pero si nosotros Hemos tirado la falta bien Nos va a entrar ¿Vale? O sea No va a haber ningún problema Vamos a ver esa falta De la que os hablaba Vamos a lanzarla Con un jugador diestro Con la ROG Ya veis que tiene 91 En precisión de O sea En potencia Y lo tenemos que abrir También bastante Porque Eh Bueno pues tiene Bastante efecto Así es que lo tenemos que abrir Lo tendremos que abrir bastante Pulsamos el BOL1 Mantenemos el joystick Hacia arriba Y cargamos Tres barras de potencia Ya habéis visto Que la La imagen es un poco distinta Os puede llegar a despistar A mosquear Como queráis decirlo Pero 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 Se tira exactamente igual ¿Vale? Exactamente igual Ya habéis visto como ha entrado Ese tremendo golazo Lo único que Hay que tener en cuenta Es eso ¿No? Que El jugador tiene que tener Un libre directo Muy potente Para eso necesitamos potencia En el disparo Eso es lo más Lo más fundamental ¿No? Lo más fundamental Luego hay otros factores Como el efecto Que habrá que tener cuidado con él Porque contra más efecto Tenga el jugador Más tendremos que abrir El disparo ¿Vale? Porque más efecto Cogerá el balón Acordaros siempre De abrir Un poquito el disparo O sea Como que parezca Que vaya a ir fuera ¿Vale? Porque el balón Se va a ir hacia adentro ¿Vale? Siendo zurdo Desde la izquierda Lo abriremos hacia la izquierda Siendo triestro Desde la derecha Lo abriremos Hacia la derecha ¿Los mejores lanzadores? Bueno pues aquí los tenéis ¿Por qué? Pues porque estos son Los que Más potencia de tiro tienen ¿Vale? Es lo más fundamental ¿No? Lo más fundamental Después Hay otros factores Como explicamos El efecto Y la precisión En los libres directos Que por ello No es menos importante Entonces A ver Tenéis que buscar un poquito No sé De ¿Cómo decirlo? De equilibrio ¿No? Entre los tres ¿No? No hace falta Quizás Cristiano Ronaldo No sea el mejor lanzador Porque no tiene Una de las mejores precisiones ¿No? Eh Quizás pues Bale Sí que lo tiene Entonces bueno Pues optaríamos por Bale A la hora de lanzar una falta Bueno chavales Nada más Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Como siempre digo Si ha sido así Dejar un like en el vídeo Dejar un comentario también ¿Vale? Dejar un comentario Sobre qué tutorial Os gustaría que subiera ¿Vale? Alguna Algún regate O alguna cosa Que se os resista Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta entonces Un saludito Chao 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 ¿Quieres espectáculo? Yo voy a dártelo Tus aires de famoso Voy a quitártelos ¿Quieres superarme? Eso hay que verlo Después de esto No hace falta ni pensárselo Creadlo No entendéis que no me joderéis Por más que lo intentéis Jamás me tumbaréis Hacerlo Si acaso podéis Y veréis Como perderéis En el intento falleceréis